Hola, hola, muy bien, nos encontramos en el mercado Roberto Segura. Hoy vamos a conversar también con la gente que ha venido a comprar, con todos los caballeros. Vamos a conversar también con las medidas que se han implementado por parte de la municipalidad. Los mercados estarán abiertos solo hasta una horita, nada más nos queda para aquí en el mercado, hasta las 11 de la mañana. Vamos a conversar con los comerciantes y también con los caballeros que el día de hoy han venido a hacer sus compras. Muy bien, los mototaxis también estarán hasta las 12 del mediodía. Acabamos de ver el carro con el personal del ejército, de alguna manera supervisando y fiscalizando de que todos estén ordenados utilizando sus respectivas mascarillas. Vamos a conversar, miren por ahí vemos caballeros, vamos a conversar y preguntar. Ahí está por acá, muy bien. Buenos días señor, ¿cómo está? ¿Le ha parecido fácil, difícil de salir a hacer las compras? Hoy lo vemos con su listita. Sí. ¿Fácil? Sí, estoy acostumbrado, lo hago siempre. ¿Siempre lo hace? Sí. Muy bien, es un señor que siempre lo hace las compras, para él no le ha parecido difícil, como dice, en algunos caballeros pues les ha parecido difícil. Caballero, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo le ha parecido esta medida de que salgan hoy día los hombres a hacer las compras para usted? ¿Ha sido fácil, difícil? Bueno, es la mejor toma que está haciendo el alcalde, porque para evitar toda esta contaminación que se viene dando aquí en la ciudad de Jaén, que cada día se viene empeorando. Y para mí sería la buena decisión porque para tomar un poco más de conciencia la gente tiene que que se venga, Dios quiera, bajando la curva que se viene empeorando aquí en Jaén. ¿Y hoy día va a hacer sus compras y le vemos en la manito una lista? Sí. ¿Se suele olvidar siempre las cositas o ha hecho alguna vez malas compras? Será por la costumbre que no tenemos casi constantemente, por ese motivo. ¿Pero sí se puede lograr? Sí, todo se puede en la vida, todo se puede en la vida. Como vemos, algunos están comprando con sus listitas, ahí vemos un caballero que ya ha realizado las compras. Caballero, ¿cómo está? Muy bien, aquí vemos un joven, un joven. Joven, buenos días, disculpe que le molestemos. Haciendo las compras del día. Así es, así es. ¿Fácil, difícil? No, no, estoy acostumbrado, porque estamos en el rubro gastronómico, no hay problema. Muy bien, el joven trabaja en el rubro gastronómico, nos comenta y para él es súper fácil. Señora, ¿qué pasó? Hoy día no pueden salir las mujeres. Yo abastezco a la bodega del penal, y acá está mi autorización. Ah, ok, muy bien, sí. Muy bien, está con su permiso, entonces sí. Es factible, hay personas que... Por acá vemos, señora, ¿qué hacen acá? Hoy día no pueden salir las mujeres. Me dijeron. ¿No has sabido? Sí, voy a comprar alguna cosita para mi almacito. Sí, como vemos también la problemática, hay muchos adultos mayores, mujeres que viven solas, entonces, de alguna forma, ¿quién saldría a hacer las compras para ellas, no? ¿Quién saldría a hacer las compras para ellas? El día de hoy vemos muy pocos hombres, muy ordenados, como nos damos cuenta, forman su colita, toman su distancia, a diferencia de días posteriores. Aquí tenemos un señor, señor, ¿qué tal, cómo van las compras? Aquí estamos haciendo las compras, hoy día nos ha tocado hacer las compras a todos los varones. Las mujeres están prohibidas de salir hoy día. ¿Se han quedado en casita? En casa. Ahora nos toca a los hombres en el mercado y luego ir a respetar las normas. ¿Qué le parece esta medida? ¿Un poco difícil de repente? Yo creo que difícil no es. Yo creo que todos estamos expuestos a esta enfermedad y debemos cumplir las medidas que el gobierno está dando. Hay que ser responsables y a la gente que incumple esto, creo que se debe tomar medidas más drásticas porque la gente no lo está tomando en serio esto, ¿no? Les parece un chiste, les parece una broma. Quizás todavía no estamos afrontando la situación como debe ser, pero hay que tomar las medidas. ¿Ha venido a comprar con su listita? Claro, claro, claro. ¿Es fácil comprar? ¿De repente se le olvida? ¿De repente si es que no lo anota? Bueno, nada es difícil. Podiendo hacer las cosas yo creo que nada es difícil en esta vida. ¿Esta medida también de alguna forma va a quedar para posteriormente seguir compartiendo el tema de las compras? También porque muchos hombres piensan que esto es solamente cosa de mujeres. Claro, yo creo que sí, porque aquí adelante las cosas van a cambiar y va a ser diferente la vida, ¿no? Porque esto no va a terminar en 15 días, creo que esto va a ser mucho más tiempo y nos tenemos que acostumbrar a otro ritmo de vida ya. Muy bien, muchísimas gracias. El caballero va a hacer sus compras. Vemos otro señor con su listita. Caballero, ¿cómo está? ¿Comprando los alimentos para el día de hoy? Sí, señorita. ¿Y qué tal? ¿Con su lista? Bueno, con la lista debidamente porque... ¿Antes salía usted a hacer las compras o no? Sí, antes sí, normal, con regularidad siempre se hace las debidas compras. Entonces, para usted es algo normal salir con la lista a hacer las compras, ¿no le ha parecido difícil? No, difícil. Estamos acostumbrados a salir. Muy bien. Tenemos apoyo de la familia, todos participamos ahí. Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien, vemos de que los hombres el día de hoy han salido a hacer las compras con las debidas medidas. También vemos una que otra mujer, ¿no? Puede ser que de repente estén trabajando aquí en el mercado y acabamos de ver un adulto mayor, una mujer adulto mayor, una señora. Pues ella no tenía quien hacer las compras, nos comenta, ¿no? Como vemos los hombres ahí están visualizando sus verduras, ¿no? Vamos a conversar con el señor. Él sí sabe de compras. Señor, buenas. Buenos días, señor. Señor, ¿haciendo las compras del día? Sí, sí, señora. Escogiendo los tomates. Así es, sí. ¿Ya está acostumbrado siempre a hacer las compras? Sí, sí, acostumbrado a hacer las compras siempre. Y hoy día se quedó la esposa en la casa con los hijos. Sí, ni modo, ni modo, no hay otra. Hay que acatar. Sí, hay que acatar la responsabilidad y hay que colaborar también en casa. Muy bien. ¿Cuál es la recomendación a todos nuestros vecinos de Jaén, aquellos que todavía están en las canchas deportivas jugando, algunos libando licor, o creen que esto es un juego, un chiste? Bueno, que en realidad lo tomemos en serio porque no es ni juego ni chiste, porque es por nuestro propio bien. Y si queremos mantener la salud de nuestra familia y de nuestros hijos, de nuestros padres, pues tenemos que acatar la orden que se ha dado en estos momentos del presidente de la República. Y déjeme decirle que también los mercados estarán atendiendo solamente hasta las 11 de la mañana. Sí, así es, hasta las 11 de la mañana. Para mí está bien, porque en realidad tenemos que venir temprano y bueno, ya después estar en casa, pues, ¿no? Para poder acatar este, asumir con toda responsabilidad este problema que se nos viene encima. Muchísimas gracias, muy bien. Muy bien, eso es lo que vemos, el panorama aquí en el Mercado Roberto Segura. Como vemos todos los caballeros comprando, algunos están revisando sus celulares, seguramente la esposa les está comunicando por el WhatsApp, también para que puedan realizar las compras. Muchos ya tienen esa costumbre, ellos han sabido salir siempre, hacer las compras y ayudar en el hogar también. Y se aplaude, ¿no?, de que esto sea compartido. Pues tanto hombres y mujeres podemos hacer las compras, podemos cocinar, podemos limpiar la casa. Se recomienda de que el día de hoy solamente las motos estarán transitando hasta las 12 del mediodía, ¿no? Los mercados hasta las 11 de la mañana, se recomienda, y es un mandato municipal de que las motos podrán transportar solamente un pasajero, ¿no? Un pasajero por moto, eso es lo que ha dado el decreto municipal. También, hasta el mediodía nada más, también se recomienda a las familias limpiar nuestras casas con detergente, con lejía, todo el interior de nuestro domicilio y también, si es que se puede, pues en la parte de afuera. En caso de que se sigan aumentando los casos de COVID, la provincia de Jaén se suspenderá el servicio de mototaxis hasta erradicar por completo el virus, ¿no?, o hasta amenerar el número de contagiados. Muy bien, vamos a seguir mostrando, de esta manera los hombres siguen haciendo las compras. También se dice que los choferes y mototaxistas deberán desinfectar su vehículo después de cada servicio brindado, ¿no?, de cada pasajero que ellos levanten, pues se recomienda quizás llevar su botella de desinfectante para poder lavar la moto lo más rápido posible. Se obliga a los choferes y pasajeros el uso de mascarillas y de cubrebocas. Bueno, eso se sabe desde un inicio y se tiene que dar. Hay una que otra persona que desacata y sale sin mascarilla, ¿no?, y sin los guantes también, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nos comentaban anteriormente a través de la página el por qué nosotros no usamos guantes. Muy bien, nosotros siempre nos desinfectamos las manos después de cada entrevista que tenemos, después de cada transmisión, ¿no? No se olviden que los mercados solamente van a estar abiertos hasta las 11 de la mañana, si es que tienen que avanzar a hacer sus compras desde muy temprano. Bueno, este es el panorama, el día de ayer, esta calle de acá, esta calle de acá es la que estaba totalmente colapsada por muchas mujeres que estaban haciendo sus compras. Y como vemos, los hombres están muy tranquilos haciendo sus compras, formando sus colas, manteniendo su distancia. Es lo que se ve el día de hoy, ¿no? Muy bien. Muy bien, vamos a conversar con el señor, también quiere hablar. Buenos días. A ver, bueno, mi preocupación, buenos días ante todo. Mi preocupación es que por el momento está bloqueando el ingreso de camiones de verdura, verdura, papa, de chachapoyes, en Corral, que más no están dejando. Por el norte no están dejando pasar lo que es yuca, plátano, papaya, la ronda, todo está bloqueando. En esta parte yo quisiera pedir al alcalde que tome cartas en el asunto. Como usted ve, prácticamente hay un desabastecimiento de productos, no hay yuca, no hay papa, no hay lo que es la canasta básica. En esa parte yo quisiera que el alcalde tome cartas en el asunto. No están dejando pasar. No están dejando pasar. Corral que más han bloqueado y de chachapoyes no llega papa, no llega verdura, no llega nada. Por acá las rondas no dejan pasar yuca, plátano, papaya, todo lo que es de la zona. Muy amable, gracias. Muy bien, esa es parte también de la preocupación de los comerciantes y de alguna forma también decir de que los carros de alimentos, no todos, en algunos han estado utilizando para poder transportar personas de un lado a otro, de manera ilegal, ¿no? Entonces también se pide a las autoridades competentes, ¿no?, de que puedan de alguna forma agilizar el paso de alimentos para evitar el desabastecimiento de los mercados. Como nos comentan, no está pasando la papa, la yuca y el tema de verduras. Vamos a conversar con el señor también, a ver. Señor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Venga por acá. Se corre, está con su saquito haciendo las compras. Él está haciendo sus compras. Muy bien. Sí. Muy bien, sí. Muy bien, como vemos, siguen los hombres comprando. Vamos a cerrar la transmisión. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a seguir transmitiendo. Más adelante vamos a tener una transmisión muy importante, tanto para los niños como los padres que están acatando la cuarentena desde sus casas, ¿no?, el tema de educación. Muchísimas gracias. Este es el panorama que se vive en el mercado Roberto Segura. Búsquenos en Facebook, en Twitter y en YouTube como No Pasa Nada, tal cual, No Pasa Nada, Pasa La Voz. Muchísimas gracias.